Con 89 casos positivos a la COVID-19, la provincia de Madanzas registra una de las cifras más elevadas por contagios de la enfermedad desde el inicio de la pandemia. El presidente del Consejo de Defensa Provincial, Libán Izquierdo Alonso, resultó a mejorar el control de focos y la pesquisa, deficientes aún a los municipios, y precisó que el territorio se encuentra en una situación epidemiológica complicada, donde se ha reportado de más un número importante de trabajadores de la salud contagiados debido a violaciones de los protocolos de bioseguridad. Los municipios de Otero, Betancur, Colón y Jaube Grande presentan la tasa de incidencia más elevada. En estos dos últimos territorios se acometen acciones para controlar la enfermedad y se procede a la desinfección de los hospitales. Ante el aumento de casos críticos y graves, se revisa la disponibilidad de ventiladores mecánicos y de camas para pacientes sospechosos de alto riesgo. Como medida para evitar complicaciones con la enfermedad, los pacientes bajo riesgo son tratados con interferón. Los pronósticos indican un aumento de número de casos en la provincia. Ante ello, el vicepresidente del Consejo de Defensa, Mario Sabines Lorenzo, llamó a buscar capacidades en los centros de aislamiento y retomar el trabajo a distancia, así como mantener el distanciamiento en las colas, lugares donde se generan aglomeraciones. Un punto de alerta es la confirmación del segundo recién nacido con el virus SARS-CoV-2. Las autoridades sanitarias llamaron a la población a extremar las medidas y tener percepción de riesgo. Desde Matanzas, Lil Jiménez Rodríguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.